Hola, soy María con la Biblioteca Pública de Phoenix. ¿Te gusta la aventura o premios gratis como este? Quiero invitarte a jugar nuestro juego de lectura de verano. Es gratis. Desde hacer una capa o chequear un robot. Hay mucho que explorar en tu biblioteca local. Puedes leer libros que te transporten a la selva o ir y aprender de animales. Entonces, prepárate. Dile a tu padre o cuidador que te ayude a crear un perfil en maricopacountyreads.org. Puedes registrarte hoy y comenzar a contar tus minutos el 1 de junio. Asegúrese de enlizar todos los minutos en maricopacountyreads.org antes del final del juego. Se termina el 1 de agosto. El juego es gratis y para todas las edades. Y toda tu familia puede jugar y ganar. Visita una biblioteca pública de Phoenix para recoger un tablero de juego. Ganas un punto por cada minuto que lees. Hay desafíos y actividades especiales para ganar más puntos, como recomendar un libro a un amigo. El desafío más grande acumula mil puntos y ganarás todos los premios. ¿Estás dispuesto? Visita una de nuestras 17 bibliotecas públicas de Phoenix para obtener más información y ver nuestro calendario de eventos de verano en phoenixpubliclibrary.org. La aventura está aquí, en tu biblioteca. Nos vemos este verano. ¡Feliz lectura! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!